Hola, soy el piloto X. Te quería decir que te espero el 9 de agosto en La Rural para festejar todos juntos los 30 años de ASDRA. Sí, 30 años. Increíble labor y tarea que hace ASDRA. Así que el 9 de agosto vamos todos a La Rural y festejemos y apoyemos a esta gran institución y a sus 30 años. Felicitaciones ASDRA y el 9 de agosto todos a La Rural.